Señores del Tiempo, Colombia no es el segundo país más feliz del mundo. Que salga en una encuesta que entrevistó al 0.002% de los colombianos no lo hace verdad. Puede que seamos rumberos, maniáticos, cuentahuesos, optimistas, pero felices, felices. No vendan el país que no tenemos, sean responsables y sobre todo, no nos dejen en la locura en que quedamos.